saludos mi gente muy buenos días saludo de caracas venezuela bueno aquí estamos en medio de la naturaleza hermosa naturaleza quería hablarles sobre el petro importante que hace poco se acordó con los alcaldías bolivarianas el uso del petro comunidad de cuenta bajo una resolución del psj tribunal supremo de justicia de venezuela importante bueno que se tome como unidad de cuenta y que pronto podamos ver los pagos de impuestos con nuestro petro es importante darle la usabilidad al petro y que nosotros bueno cada día seamos menos dependientes de la moneda fría del imperio norteamericano que se ha ido imponiendo en nuestro país y lo han ido imponiendo unas páginas ficticias manipulando él el referencial bancario las transacciones y los cambios que son realmente ficticios y esto hace que influya en los precios de nuestros productos y que cada día estén más costosos en bolívares aunque en venezuela el dólar también es devaluado un producto que le costaba usted dos dólares hoy mañana lo tienen en 34 dólares y así sucesivamente pasa en los bodegones los comercios realmente es un abuso una usura de los comerciantes que abusa del pueblo y buscan de disminuir su poder adquisitivo que cada día es menor bajo este ataque de la moneda generando a veces hasta escasez aunque últimamente no hay escasez porque se están enriqueciendo en dólares están vendiendo en dólares altas ganancias en dólares y pagan salarios miserables en bolívares es una lucha bueno que tiene el pueblo y que debe tener todo venezolano para afianzar nuestra inscriptor cripto activo el petro y darle mayor usabilidad hemos visto también que en el mercado secundario de los echeis autorizados el petro ha ido subiendo ha ido ganando el terreno luego de el pago de gasolina con petro aunque en algunos echeis se ve en una especie de manipulación del mercado evitando que el precio siga su ascenso pero bueno este es una lucha continua de los que poseen capital contra los pequeños ahorristas o inversores en el petro también en plataforma patria bueno algo que no deseábamos está sucediendo que hay un mercado secundario también muy bajo y que ha ido bueno repuntando entre los 5 millones de bolívares por petro esta mañana reportaba alguien que ya estaban los 6 millones en la plataforma patria esperemos que bueno el petro logre por su usabilidad llegar al precio que realmente corresponde de la calculadora de la sunacrip la calculadora oficial el precio oficial esperemos que esto se vaya logrando con la usabilidad de todos y el apoyo de todos importante bueno las propuestas sobre el petro y las leyes y a pensarlo en la próxima asamblea nacional que todo el pueblo de venezuela debemos participar para el rescate de la asamblea nacional que se convirtió en un punto de desequilibrio desestabilización para el país y de robo de nuestros recursos como la empresa circo la empresa monómeno la integra del oro a inglaterra por parte de estos diputados traidores que se apoderaron de la asamblea nacional que debe ser de debate y de construcción de un país para los intereses extranjeros de norteamérica de los estados unidos y con sus títeres guaidó aquí en venezuela estamos llamados entonces todos a recuperar la asamblea nacional y a llevar nuestro petro en las próximas leyes aprobadas para su usabilidad sobre todo por parte de las instituciones del estado tenemos el ceña el cobro de impuestos en petro el saime y todas las instituciones del estado a buscarse a la usabilidad del petro bueno estaremos comenzando en un próximo programa su amigo luis elvis en cristo economía se les quiere mucho